Muy buenas a todos chicos y chicas, este es un video más de Art Extinction Gente, el día de hoy es un día muy especial Porque me voy a enfrentar al tercer titán Al titán del hielo, gente Estamos aquí con nuestro Giganot Son 5 Y bueno, aún no se me olvidó No sé, por despistado la verdad, gente Y espero que no muera Sofía Sofía está a mitad de vida, gente Entonces va a ser un poco complicado que sobreviva Así que esperemos y démosle fe, gente Así que ustedes mejor digan por los comentarios Si sobrevive o no sobrevive en ese instante, gente Ahorita voy a la cuevita del desierto Para que voy al hielo, por favor Voy por acá Es por aquí la cueva, gente También tengo para sacar a mi mech Por si acaso se complica la vida, gente Las cositas, tengo también unas pociones de vida Por si acaso, porque este es uno más complicado También iba a ser un poco de una trampita que vi Para que no se vaya corriendo Ni seguirle, porque me da pereza Pero me da pereza Y como el dragón no vuela No lleva tanto peso Y la gentavis, entonces me da pereza Llevar a la gentavis Por lo que se demora una eternidad En venir, gente Eso es lo más Lo más que me enoja Se demora muchísimo en venir Así que vamos rápido acá Espero no exponer nada Nada malo Porque Vayan a matarlo Así que toca ir rápido Toca ir rápido y seguro Así que cuando ya estemos En la invocación Volvemos enseguida Gente, estamos de aquí En la cueva Para invocar al titán Así que sin antes Recordarle, gente Que se pueden suscribir A la canal totalmente gratis Y ya saben Dejarse un like Y activar la campanita Que ya de hoy va a ser Un gran día para la humanidad Y un gran día para mí Así que bueno A lo que venimos Estoy un poco nervioso Pero creo que lo voy a poder ganar Gente, la verdad Creo que puedo Y si no puedo Pues voy a Voy a enojarme mucho Porque voy a perder muchos giganotos Y tenemos, gente Así que en 3 2 1 Envocamos Y gente Recuerdo que no olviden Compartir con sus amigos Y amigas No olviden compartir Porque así llegamos A muchas más personas Al canal Y cada vez Estamos más cerca De los 300 suscriptores Y cada vez Me emociona más gente Así que Vamos allá Cargando 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 Gente Estoy nervioso, gente Tengo que hacer el silbido Para que ataquen rápido Los giganotos Para que no salte Porque sale Para atrás Así que espero Que no se vaya Y me siga a mí Y bueno Ahí sí ya Les puedo Les puedo reventar Uff Aquí aparece El dig Aparece Hijo de Dios Ahí Ahora Ahora Vayan 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 Uff Ahí está Salto 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 Vayan 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 Tú me tienes que seguir Ven Sígueme Uff Me está reventando Gente No puede ser Uno se quedó ahí Ya No me lo creo Van a reventar Ojalá no muera El otro Que les digo Uy Uff Papá Eso Ahí Ahora Miniatura 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 Gente Con el titán Boba Esponja Vámonos Ok No se pone bien El titán Bueno ya Le ganamos Gente Le ganamos Le ganamos Vamos Ganadísimo Ganadísimo Pumba Quita de aquí Quita de aquí Quita de aquí Quita de aquí Listo Lo hemos matado Muy insigente Vámonos Uff Y no murió Oh Sofía Cómo está Sofía Para Listo Cómo está Sofía Gente Jue madre Lo malo es que El titán quedó Medio esponja Quedó el titán Pero lo conseguimos Gente Muy fácil La verdad Muy facilito Voy a ver si nos dio Algo Algo bueno No Uff Papá Miren a cuánto quedó A 12 mil Oh Gente Vieron 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 Me dio espada Me dio espada Oh Fucking Shit Vámonos Y una Uff Papá Ese sí me dio Cosas buenas Oh La pistola Pistola oficial Vamos Pues no la tengo Desbloqueada Vamos Gente Esto no me sirve Para nada La cabeza Del trofeo Vámonos Oh Oh My God Oh Que alegría Que alegría Que soy feliz Me dio Un cañón Electromagnético Tec Esto se consigue En aberration Creo Supongo Una espada Y esto es lo que más me gusta Gente La espada Tec Voy a poner la espada Tec A ver que tal Que tal va la espada Tec Aquí ¿Es este? Sí Listo ¿De esa cuchillo Con la espada? A ver A ver A ver A ver Toma 800 700 Bueno Me rompió las botas Muere Muere Está súper Súper Bueno O sea Una espada Cheta Me daría Hasta mil De daño Hijo de madre Qué bonita Espada Gente Nos dio la espada Nos dio un arco Nos dio una buena Una armadura De 300 De De esto Bueno Bueno Voy a ver Qué tienen ellos Voy a ver Qué tienen Ahí está El Sama Se ha comido A todos Está un Bueno Medio pelaje Carne Prime 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 Y pelaje Listo Casi Casi Muere Sofía Gente Casi Muere Sofía Casi Casi Muere Sofía Tú Ah no Tú eres El mec Francisco Lara También Lo han dejado Tocado Gente A la mitad De vida Lo han dejado Francisco Lara Hijo Mar El titán Del El Kititán Creo que va a ser Más complicado Gente Bueno Casi Todos Les han bajado Full vida Full vida Gente Les han bajado Casi Todos Pero bueno Lo hemos conseguido Gente ¿Qué pasó? Se voy a hacer Tiene atrapado Aquí Nos ponemos aquí Y gente Volvemos A casita Con una victoria Magistral Como es En forma Vámonos Gente Matamos al titán Muy fácil Gente Volvemos Cuando estemos En la casa Cuando ya tengamos Todas las cositas Los cinco héroes Que siempre están Ahí atacando A todas las personas Bueno A todos los titanes Está súper bien Gente Estar aquí Lo malo Digo que el Quintitán Va a ser Más complicado Y eso Me da miedo Porque con cinco Creo que no le puedo Vencer con cinco Quisiera hacerme Megamech Para él Pero no se Me cuesta mucho Megamech Me gustaría Cinco mil de metal Más o menos A ojo Cinco mil de metal Porque Cada De esos pide Mil de metal Pero el de aquí No Por lo que es Me voy con el Con el me voy Así que guarda Todos los que Nosotros gente Guardamos a toditos Venga para acá Venga Venga Hijo de Dios Buen trabajo Son unas bestias Gracias por combatir Al mal Y lo que no se Como invoco Al Quintitán Gente Eso si No se Como invoco Al Quintitán O Quintitán Tiene que venir a mi Eso si No se como es Como la movida Con el Quintitán Es muy complicado Pero es que Digo Gente Reventó Creo que Tengo que Tener Que gente Estoy diciendo Drops Para que me Den una Montura Un Bruping De montura De giganoto Pero no me dan Si me dan Un bruping De montura De giganoto Ahí si ya Corono Porque Se baja menos Daño Y es muy Muy fácil Ahí si Es demasiado fácil Y los Guardamos Muy fácil También aquí Sabia gente Que iba a pañar Ahí lo bueno Que al principio Le dimos Si le dimos Le dimos Como a rata Le dimos Vámonos gente Vámonos Seguimos Vamos por aquí Gente Ahora si Nos vemos En casita Y listo Gente Ya estamos Aquí en casita Y como para Mera Aquí están Las 5 bestias Y la escolta Que es El El mech Gente Porque así Vamos bien Así que Creo que Necesitaré 5 gigantos Más Para el Quintitán Que va a ser Más complicado Gente Y creo que Podercibiblemente Haré el Megamech En ese video Así que Gente Hoy Estuvo super Bien Lo vencimos Mis gigas De merced Un descanso La verdad Están Casi todos muertos Pero gente Se sacaron la madre Así que Tienen que Descansar un poquito Y ahora Voy a hacer Lo que muchos Esperaban Coger esto Coger Coger Cientos Doscientos Coger Un poco de cemento Que está por aquí El cemento mismo El cementito Creo que Es fibra Creo que es Pero no me acuerdo Voy a ver A ver No, no Solo es esto Nomás Y lo tenemos gente Hacemos el escudo Bueno, el escudo no Sino el El para trofeos Gente Para trofeitos Lo tenemos Ponemos aquí No gasté ninguna Poción de vida Soy una bestia Pues digo Es que no quería ir A enfrentarme ayer Porque cuando te congela Te desmonta Gente Así que ojo Cuando te congela Él te desmonta Demasiado complicado Es eso Así que ahora Nos lo ponemos Acá arriba Nuestro cuarto Que aún no acabamos Y lo ponemos aquí Ahí Ahí estamos Gente El TSE Titán Oh 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 Vámonos Gente Si eso no merece Likes No sé que se merece Gente Pero bueno Oh no Pero bueno Que queda bonito Porque Queda como que El titán del desierto Le muerde Al Al hielo Queda muy bonito Me gusta Vaya como quedó Gente Así que ahora sí Hasta aquí Vídeo Gente Si les gustó Saben dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Y un montonazo Gente Que fue una gran batalla Pero tan cortita La verdad Quisiera llegar El titán Para reventarle Igualmente Y ya tiene las cositas Gente Así que No volvemos Si no Hasta aquí el videito Adiós Chau chau